Cómo huele, cómo huele el corazón, el plano no es negado, cómo arrepentirás, que hay un día no me llaman, qué hay, cómo me duele el corazón. Ah, corazón es finazo, cómo huele, cómo huele el alma, ah, corazón es finazo, cómo huele, cómo huele el alma, ah, corazón es finazo, cómo huele el alma. Ayan posis de depan. Ayan posis de depan.